aquí en el 7 se va para ustedes miren en el destacamento de villafar miren mi motor legal tiene su luz tiene todo aquí viene uno agresivo que yo viene a preguntar por qué yo porque varias veces me han agarrado preso me ha agarrado preso entonces yo quiero saber mira me rompí la ropa mira lo entran a golpes me partían a mí mira los policías mira entonces el foro me agarró y me dio golpe para trancarme la mala pimienta en los ojos me rompió el pantalón la pimienta me dio golpe mire después a mí como está desbaratada porque nos desbaratan aquí que uno puede venir a hablar de destacamento que uno no es dominicano uno no puede hacer nada en el destacamento está grabando también sabe qué es lo que pasa aquí porque aquí hay un negocio aquí hay un negocio que quieres los motores uno está legal tiene licencia tiene de todo no es delincuente no tiene antecedentes criminales con nada la motora se lo lleva para mí apaga cuartos apaga cuartos nosotros ya me lo agarran aquí lo sacé gaste tres mil y pico de pesos ahora lo gano y el motor está legal tiene todo tengo que gastar tres mil y pico de pesos yo no estoy trabajando donde la buco porque vienen y me dan esos golpes yo reclamando dominicano y me rompen la ropa y me dan golpes le cayen atrás un ciudadano porque estaba grabando para caerle atrás para romperle el celular para quitarle el celular le cayen atrás la guagua para quitarle el celular porque no querían que él grabe porque me estaban dando golpes echándome de la pimienta sin yo ponerle la mano y el pantalón de respeto mire como tengo los ojos todo desbaratado de los golpes que me digan en el mismo destacamento sin hacer nada yo quiero saber qué es lo que está pasando señor presidente como estos delincuentes porque usted usted uno no es delincuente yo lo que tengo estresa yo no soy delincuente yo lo que tengo estresa yo soy un hombre trabajador no tengo antecedentes criminales no tengo antecedentes criminales nunca ha caído preso en ningún lado qué es lo que está pasando aquí los delincuentes